Buenos días, nos encontramos ahorita afuera de la residencia del comandante Johnson, verdad, del FDN. Aquí estamos dentro del vehículo donde está el coordinador del movimiento campesino, Medardo Mairena. Medardo, ¿será que le den chance o permiso, se puede decir, al comandante Johnson de salir hoy? Bueno, eso esperamos, verdad, porque la verdad es que somos libres, no hemos cometido ningún delito para que nos detengan. Si nos encontramos aquí en la casa, el comandante Johnson, Luis Rey, nos disponemos a participar en una reunión aquí mismo en Managua. Esperamos de que permitan la salida de él. Sí, allá está el comandante Johnson, Medardo. No sé, vamos a ver ahí. Le pusieron candado, verdad. Lo llevaron. Sí, te he llevado afuera. ¿Por afuera también? Sí, no, por afuera te he llevado. Hombre, joder. ¿Estamos aquí afuera? ¿Y tiene un candado por afuera, parece? No. Es por dentro. Es por dentro que está. Ah, entonces le acaban de decir que no puede salir. Ah, ¿y por qué? Ah, y por qué no intento ir, porque no intento salir. Tendrasty. No, no, no.